La T de caca, la C C, 400, compramos otra vez C La O 4, 5, 6 y 100 Fantástica energía Y más todavía, 350 Vamos a terminar eso Que acá te voy a dejar un poco más Que avoya este año Y ya va ser eso Ese es eso Porque a la izquierda Hay una queфará Por la derecha Hay una que... ¡Gratá! ¡Gratá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!